¡Suscríbete al canal! 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 Otra, me gusta la lanchadera. Yo no hice nada. 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 No. Yo no hice nada. 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 por toda la vida. Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo. Está disparándole. Lo alcanzo, lo alcanzo. Está bien lejos. Está rata ese man. Se bajó, se bajó, se bajó. Te lo dejo. Me está disparando. Me ruseja. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Yo sí tengo mucho mats. ¿Qué es? ¿Dónde vengo, ah? ¡Llémonos! ¡Llémonos! ¡Llémonos, pendejo! Vamos fuera Estoy bien tocado Está re bien ¡Llémonos! Me mata a dos Hay otro Hay otro dúo Está deleteado ¡Llémonos! 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 No sé Hay otro ¡Ahí viene, ahí viene! Mátalo Bueno ¿Cuánta gente lleva? Cuatro, yo también Ey, vamos a ganar esta partida Ah, no vamos a ganar nada ¿Por qué no le hagas mala suerte? Con L No, no sabía Acá hay 386 madera Nomás el joystick Que manco, men, que manco Dile que se traiga su propio pito Que se traiga su propio pito Pito, pito, pito Dice que se lo coma completo Nada más con su cara Cocinada Dile que se lo va a comer Con salchicha asada Sí, pero también con chorizo Dile que se traiga suerte einem Toc ¿Qué pasó? ¿Se? ¿XD ¿Esp oso ¿Esp so陳 ¿En ¿ Präsident ¿ExANK ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!